La orquesta nace, la orquesta viene en un proceso llamado la cumbia del rojo. En el año 2010 la barra empieza a traer instrumentos tipo murga, tipo samba y batucá. Entonces se empieza a llamar ya Orquesta Escarlata. La barra está bien 20 bloques, ¿si me entendés? A cada bloque le piden 5 personas, que sean elegidos por ellos, porque sean viajeros, porque lleven tiempo. Ya 5 personas, los ponemos a probar con cada instrumento y vamos viendo para qué instrumento tiene talento cada persona y lo vamos dividiendo en los grupos que tenemos nosotros, que son los grupos de rebolantes, de homos, de zurdos, de cada instrumento. Los cantos nacen a través de un grupo de cantos que tiene la barra, que son 5 o 6 personas. Estas personas componen el canto, nos pasan al disco original y nosotros hacemos lo que te digo, sacamos la nota, lo pasamos a la trompeta y ya traemos la percusión. Esto es mi vida, yo llevo aquí casi 10 años metido en esta barra y llevo 5 de yo aquí metido. Entonces para mí es todo, parce, es todo lo que tengo en mi vida completa. Es mi forma de expresarle el amor al equipo, es esta.